A lo que voy es que la escalabilidad no es algo que uno prefiere simplemente. No se trata de eso, porque así es como lo presentan. Sin escalabilidad, Bitcoin se muere. ¿Qué interés puede tener Mastercard? Sí, esto es lo que yo le preguntaba. Es uno de los que financió Blockstream, en que Bitcoin escale. ¿De qué le sirve? No, no le sirve. No estoy hablando solo de retirar, por esto del rebalanceo. O sea, de golpe te dice, no, si querés hacer esta transacción tenés que pagar 30, 40, 50, 60 dólares. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Mariana y Luis, por última vez, lo tenemos a Luis, vestido de civil. En cualquier momento sale a defender la soberanía venezolana. ¿Te vas a unir a la milicia? Es muy importante que el gobierno de Venezuela se adueñe de más petróleo, porque hay que desperdiciarlo también. El petróleo debe permanecer en el subsuelo. No debe ser explotado por capitalistas. Así que va a ser por una buena causa, Luis. Entre nosotros, mírame, mírame a los ojos. Tener pasaporte al día. Yo me descargué el Fly Simulator y ya estoy entrenando. Y debajo de, aunque no se note, lo que pasa es que es última tecnología, tengo mi uniforme. Lo que pasa es que no, es la última tecnología y es muy finito. Vamos a estar siguiendo el caso. La que se viene. Esperemos que se termine pronto. Y si no se termina pronto, esperemos que termine bien. Dejo que cada uno interprete lo que eso puede llegar a significar. Mario Andale, tu turno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, tenemos una noticia hoy del universo BTC. Ya que vamos a hablar de BTC, bueno, la noticia del 7 de diciembre. Dice lo siguiente. Ocean, que es un pool de minería recientemente creado. Creo que vamos a tener que dedicar un episodio entero a esto. Así que vamos a comentarlo brevemente. Ocean es un pool de minería recientemente creado, cuyo CTO es nada más ni nada menos que Luke Dasher. Nuestro viejo y conocido Luke. Y bueno, este pool de minería lo que anunció a partir de ahora es que están corrigiendo la vulnerabilidad que tiene Bitcoin, BTC, desde su pool de minería. Y por lo tanto... Pero desde su punto de vista una vulnerabilidad. Desde su punto de vista, hago comillas. Para los que no me estás viendo, hice comillas en el aire. Corrigiendo entre comillas y vulnerabilidad entre comillas. Esta vulnerabilidad que tiene Bitcoin, BTC, la cual ellos consideran que son ataques de OS. Así lo consideran. Ataques de negación de servicio. Que lo que pasa con esta supuesta vulnerabilidad es que pueden incluir dentro de la cadena de bloques a los NFT o tokens que son BRC20, no importa, de ordinals. Entonces, bueno, eso ellos lo consideran una vulnerabilidad, un ataque a la cadena. Y en este momento anunciaron que desde su pool están dejando afuera esas transacciones que incluyan ordinals. Y además, con este protocolo que están usando, esta actualización de su cliente, que lo implementaron ahora, también están dejando afuera las transacciones que tengan el protocolo CoinJoin, que están creadas con una herramienta que se llama Whirlpool, que implementa una billetera que se llama Samurai Wallet. Y son transacciones que son anonimizadas, digamos. Con esta herramienta se anonimizan estas transacciones, lo cual ellos también lo consideran algo que no está, para ellos no es... No debe ser incluido en la cadena. Exactamente. Entonces, esas transacciones también están quedando afuera. Así que desde la Wallet Samurai, lo que hicieron fue un comunicado vía Twitter y otras redes, diciendo, mira, bueno, miren lo que nos está pasando, están censurando nuestras transacciones, esto no debería pasar en Bitcoin. Sí, bueno. Bueno, y pusieron el grito en el cielo porque, bueno, o sea, todas las transacciones que se utilizan, que utilizan esta herramienta para hacer anonimización, bueno, no se pueden incluir en este pool. No es en todos los pools, es en este pool. Sí, y llaman a sabotearlo. Exactamente. Llaman a... O sea, porque el pool, expliquemos para el que no sabe, lo que hace es reunir el poder de cómputo. Vos apuntás a un pool, pero después apuntar a otro, si vos sos el minero. Entonces, lo que este tipo dice, muchachos, esta gente está censurando transacciones, quítenle poder de cómputo, quítenle, en definitiva, el poder de hacer esto, porque si adquieren mucho poder, porque, digamos, si hay muchos pools que hacen esto y tienen mucho poder de cómputo, estas transacciones van a quedar quizás bollando, en la mempool indefinidamente, o va a ser mucho más caro incluirlas, o quizás, si el poder de cómputo es lo suficientemente elevado, ni siquiera se pueden llegar a incluir en el futuro. Es difícil, lo veo difícil, porque siempre va a haber, muy probablemente, algún minero que le incluya. Es imposible controlar lo que hacen absolutamente todos los mineros. Estoy hablando de mineros, no solo de pools, porque también hay mineros grandes que no requieren pools. Mi pregunta sería, ¿por qué están preocupados? Simplemente pueden crear varios nodos más, nodos observantes, con eso ya, o sea, porque los mineros se suponen que no son, se supone que la seguridad recae sobre los nodos que observan solamente. Bueno, eso justamente, por eso me parece interesante, la narrativa de BTC, podría ser digno de un episodio entero, porque acá es justamente donde se pone en entredicho todo el relato, ¿no? Si supuestamente los nodos que importan son los nodos hogareños que tienen estos héroes de Bitcoin, que los mantienen para mantener a la red supuestamente, vuelvo a decir, no estoy usando el lenguaje que me llamo yo, a la red pura, bueno, ¿qué pasa cuando vos tenés mineros que quieren algo que vos no querés? ¿Quién es el que realmente decide? Bueno, obviamente decide el poder de cómputo. Por eso es que podría estar gestándose una nueva guerra civil dentro de BTC y esto tiene que ver con decisiones que ellos tomaron antes. Esto no tendría por qué pasar y en otras redes esto no pasa ni va a pasar jamás. Esto tiene que ver con cambios radicales que ellos introdujeron y que hicieron posible esto. Por un lado, la congestión y por otro lado, el aprovechamiento del espacio en la cadena de bloques de una manera que ellos no habían previsto. Esto se puede hacer siguiendo las reglas del protocolo de Bitcoin Core que es la implementación dominante. Acá no hay nadie buscando cambiar nada. El código es exactamente el mismo. ¿Cómo es que lo van a presentar esto? ¿De qué lo van a disfrazar? No sé. Yo creo que esto termina con... Bueno, no importa. Eso vamos a dejarlo para un episodio. Justo hablaste del debe de la congestión y era la otra noticia que tenía, pero bueno, a nadie le sorprende de la congestión de esta semana por el aumento del precio que hubo. Tarifa, si vos querés, en este momento, si vos querés que se confirme tu transacción en el siguiente bloque, recién me fijé, 45 dólares. 45 dólares y la Mempool está otra vez batiendo récords. Bueno, así estamos en el universo BTC. Cuando inventemos la máquina del tiempo ya no va a haber problema. Si necesitas hacer una transacción hoy, vuelves dos semanas al pasado, hacer la transacción en dos semanas y vuelves al presente cuando se confirme tu pago, por supuesto. Bueno, eso, mira, no te extrañes que esa sea... Es más fácil eso que se arregle BTC. Eso es más creíble tal cosa. Bueno, cómo esto va a evolucionar depende. A mí me gusta Asimov, uno de mis autores, obviamente, ya hace rato que no lo leo, pero en mi adolescencia, uno de mis autores favoritos, porque el tipo que me gustaba de él es que era un devoto de la ciencia ficción. No me gustaba la fantasía. Y hay un libro de él que se llama Nueve Futuros. Eso creo que es una colección de cuentos. Son nueve... Ninguno de esos futuros que él pinta son completamente fantasiosos. Todos son concebibles. No hay que cambiar la naturaleza de la realidad para que eso tenga lugar. ¿Se entiende? Entonces, puede pasar, puede no pasar, pero son concebibles. Creo que acá pasa algo parecido. Lo mismo que se aplica a la realidad física, se aplica a la realidad económica. Hay cosas que son posibles y cosas que no. Teniendo eso en cuenta, vos podés descartar algunas líneas de tiempo, por así decir, y podés anticipar otras cosas. Entonces, si se da tal cosa, esto otro podría ocurrir. Los estoy invitando a mi cerebro. A ver, ¿cómo es que? Di con estos, porque lo que planteo son cinco, cinco, cinco escenarios posibles. Siempre y cuando ocurra X cosa, esto, y traté de agotar los escenarios. Sería una especie de corre-lo-la-corre, vamos por esto, pasa esto y vamos por este camino. No sé si alguien vio la película. ¿La viste, Luis? Recomendadísimo. Siempre que yo menciono una película, ustedes no la han visto y siempre que yo se vio la película, es raro que yo. Porque nosotros mencionamos películas de 30 años. Vamos, de 30 años para atrás. Son blanco y negro, la mayoría. No sé cuántos años tiene corre-lo-la, pero bueno, nada, la recomiendo mucho a la gente. Pero el sentido de la película es esto, o sea, plantear una opción dentro del abanico de posibilidades, una opción y ir en el tiempo hacia adelante con esta opción. Y eso es lo que estás más o menos vos diciendo. Claro, pero ahí hay una cuota de azar. La mina esta toma una decisión y bueno, y pasa esto y después pasa lo otro, pero acá hay un determinismo. Si se toma tal decisión, hay cosas que no se pueden evitar. Por eso yo traté de cubrir todas las posibilidades y me salieron cinco escenarios posibles. Por ahí hay más. Una cosa que a mí me resulta siempre curiosa es... Perdón, si este podcast sigue por ponerle 10, 15 años más, vamos a poder volver a este episodio a ver cuál de estos escenarios fue real. Háganlo, por favor. Fue real. Recuérdemelo. Yo creo que algunos de estos futuros tienen que darse. Vamos a ver cuáles. Por ahí se da más de uno así en forma sucesiva, pero no se me ocurre. Quizás, y dejen ahí en los comentarios si a alguno se le ocurre alguno más, vamos a considerarlo, vamos a estudiarlo. ¿Puedo hacer un paréntesis antes de empezar? La vez pasada habíamos hablado en un momento yo hablé de una noticia que salió del tema de la educación pública, estábamos hablando de eso, de la ESI y el tema de la película 50 sombras de Grey. Un chico puso en un comentario mirá que después lo desmintieron lo de la noticia aparentemente era una noticia falsa. Estuve buscando y buscando y buscando por todos lados ninguno de los medios grandes que publicó la noticia como verdadera lo desmintió. Los únicos comunicados que lo desmintieron fueron comunicados de municipalidades o entidades de educación del municipio de José C. Paz, del municipio de Pilar, o sea, medios chiquititos que dijeron eso era una noticia falsa, que aparentemente le mandaron una noticia falsa a un periodista y ese periodista lo hizo público todo. Pero bueno, pido disculpas que la realidad es que estuve donde me metí por todos lados para ver si había una desmentida oficial en algún lado. No la encontré, pero bueno, la noticia salió en un montón de medios grandes y yo me hice eco de esa noticia, justo venía acaso el tema, pero bueno, no es mi intención divulgar fake news, así que bueno, todavía la realidad es que no puedo decir si es falsa o no la noticia, pero bueno, aparentemente era falsa, me da culpa. Me resulta curioso a mí que los mismos que al principio cuando Bitcoin cada unidad valía centavos, te decían vos sos un estúpido por entusiasmarte con esto, por entusiasmarte con Bitcoin, muchos de esos terminaron comprando los Bitcoins a cada unidad decenas de miles de dólares, 60 mil, 70 mil, qué sé yo, son lo mismo, ¿sí? En el caso de Michael Saylor es paradigmático y esos mismos te siguen diciendo estúpido y por la misma razón, por entusiasmarte con Bitcoin, ¿sí? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una versión de Bitcoin que es fiel a el white paper, el documento técnico original. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No estoy hablando de Michael Saylor porque es un tipo que tiene, no es un simple influencer, tiene intereses fuertes. Los influencers en general, llamémoslo así, que decían cuando funcionaba en aquel entonces, BTC, cuando era el único, te decían esto es una estafa. Y ahora te dicen con un BTC completamente desfuncionalizado, te dicen, no, este es un proyecto serio, está bendecido por los que saben, por las autoridades. ¿Por qué? Porque siguen la corriente. Ellos te van a decir cualquier cosa que digan las personas que ellos perciban que tienen, en ese momento tienen autoridades, personas serias, entre comillas, ¿no? Siguen la corriente y cuando la corriente cambie, ¿qué van a hacer? Van a seguir la corriente, ¿sí? Entonces, esta gente de alguna manera nos está enseñando, si vos prestás atención, a nadar contra corriente. No digo que nadar contra corriente siempre necesariamente es algo bueno, pero si vos detectás que hay gente comportándose como ganado, ¿entendés por qué? Están todos siguiendo la corriente, bueno, no es mala idea, por lo menos no seguir la corriente, ¿sí? Como mínimo. Eso no significa que sabes exactamente a dónde tenés que ir, pero a dónde no tenés que ir. Para allá no. Exactamente. ¿Para dónde van todos esos? Si vos hoy me decís que vetece esto que está moviendo ahora y que, esto es esto que vos describiste, lo que está pasando ahora. De todos los días, sí, sí. Es cosa que viene pasando hace años y cada tanto hay como un pico, después se calma y después viene otro pico, o sea, es así, está diseñado para que sea así, no puede ser de otra manera. Si vos me decís que esto es Bitcoin, es la idea original de Satoshi Nakamoto, lo que me estás diciendo es que no tenés ni idea de lo que escribió o dijo Satoshi Nakamoto. O me estás diciendo que no estás de acuerdo con, estás en guerra con el proyecto de Satoshi Nakamoto. porque estás estás en desacuerdo en lo más básico y fundamental, ¿no? ¿Se entiende? No es simplemente, qué sé yo, no, mirá, me parece que esto podría haber sido esto. Esto es destrucción total del proyecto y eso tiene un costo, un costo que no siempre es evidente. Esto es como el planteo de lo que se ve y lo que no se ve en economía, como llama el autor el francés. Bastiat. Bastiat. El otro día este Deluxe que nos entrevistó a mí y a Luca nos hizo algunas preguntas y en un momento él dijo sin la, como la ayuda de Tether, ¿cuál sería el precio de BTS? No sé si te lo viste. ¿La viste en la entrevista? No la viste en la entrevista. No, no. No te importa. ¿Cuándo me entrevistan a mí? Justo en ese momento no lo pude ver y después, bueno. Y ponemos un pretexto aunque sea, bueno. Tengo un hijo. Tienes razón. Ponía el hijo siempre. Por cualquier cosa. Después te veo mirando shorts de cualquier pelota. No, no importa. No importa. Eso sí que es mentira. Vamos a dejar lo personal aparte. No, no la pude ver. No la pude ver. Vi un pedacito muy chiquitito en lo que estás contando. Te cuento a vos también. Entonces me decía y yo lo que le dije es mirá los picos más altos en términos porcentuales las burbujas más impresionantes se dieron antes de que existiera siquiera Tether. Sí, sí. Entonces él me decía bueno, sí, está bien pero estamos hablando de un volumen muy chico en aquel entonces no se puede comparar. Decía como que ahora está hiperinflado. Claro, está hiperinflado pero lo que él quería darme a entender es que todo esto es artificial y en parte tiene probablemente tiene razón de que aumentó el precio del BTC artificialmente y esto empezó bueno, el momento del split fue cuando en realidad Tether demostró lo que era para qué se podía usar. Lo que me parece que él no estaba en ese momento después yo se lo comenté de todas formas no estaba teniendo en cuenta es que sí hubo un aumento artificial del precio pero ¿por qué tuvo que ser artificial? Si venía aumentando considerablemente sin la ayuda de ninguna stablecoin protegida vaya a saber porque dependencia Conglomerado chino No sé no sé por quién pero que tiene protección de entidades poderosas cabe dúas ya la habrían destrozado entonces ¿por qué necesito ese soporte si venía creciendo? Bueno necesitó eso porque en algún momento el crecimiento genuino fue frenado se le impidió seguir escalando y por lo tanto ese aumento del precio que venía acompañando a la adopción orgánicamente y a la escalabilidad porque admitía escalabilidad ya se interrumpió también pero ¿qué habría pasado esta es la esta es la pregunta que yo le hice después ¿qué habría pasado si se lo dejaba escalar? Bitcoin cuando era uno solo digo se lo dejaba escalar y el precio aumentaba pero naturalmente por la demanda genuina de personas que usaban la moneda seguramente habría aumentado mucho más por ahí ahora tenés un Bitcoin único que vale qué sé yo cientos de mil millones no lo sé eso es lo que no se ve pero al margen del precio y podés hacer la curva que venías siguiendo hasta 2013 14 después hacer un estudio de esa misma curva sin sacándole todos los otros factores a ver cómo con los mismos factores que funcionaban hasta 2013 14 seguirla en el tiempo 14 15 hasta la guerra de hash y de hecho hay gente que lo hizo el precio hay una cuota de especulación ahí pero a lo que voy es que la escalabilidad no es algo opcional en el caso de Bitcoin por lo menos de acuerdo al modelo original no es algo que uno prefiere simplemente no es algo que uno puede priorizar porque le interesa que no sé calmar a las masas que puedan todos tomarse un café no se trata de eso porque así es como lo presentan si vos querés escalabilidad entonces vos es parado porque estás queriendo de alguna manera congraciarte con las masas no, no, no es una necesidad existencial sin escalabilidad Bitcoin se muere tengan ibas a decir algo Luis no, no que no no es un ingrediente como decirte vamos a habilitar tokens y quizás a las personas van a van a darle una buena utilidad etcétera no es lo mismo exactamente ponete a pensar en esto la minería de oro de metales preciosos en general vos podés puede dejar de ser rentable y el oro por ejemplo no deja de existir no pierde sus cualidades no cambia su naturaleza ahí está de hecho incluso se puede decir que desde el punto de vista del inversor hasta es mejor no hay más minería o hay menos minería entonces entra menos oro a circular por lo tanto esa escasez puede favorecer el precio digamos pero en cualquier caso a lo que voy es que eso no se aplica a Bitcoin la minería de Bitcoin no puede dejar de ser rentable que es el futuro inexorable al que nos condenó Blockstream el cártel bancario los que entraron invadieron infiltraron y se quedaron con el repositorio se adueñaron del sistema fundamental del sistema de incentivos que hace funcionar exacto todo el si vos no permitís que los mineros a la larga tengan un ingreso que los mantiene adecuadamente incentivos para que lo van a hacer no van a hacer o no lo van a hacer lo suficiente como para mantener la red segura por eso digo la red cuando se habla de oro digital no se está teniendo en cuenta esto que hay diferencias que son fundamentales el oro no requiere minería vos lo podés no te desaparece de tu caja fuerte donde sea que lo tenés el que ya está extraído está va a desaparecer exactamente el caso de Bitcoin no si vos ponele para hacer un ejercicio mental haces de alguna manera lográs que no haya más mineros o que todos los mineros apaguen sus dispositivos los Bitcoin que vos tenés pierden todo su valor si yo me pregunto el otro día hablábamos de educación yo me preguntaba hasta qué punto el sistema educativo tal como existe en realidad ayudó a los que tomaron el control de BTC toda esta mafia en síntesis el cartel bancario pero incluye Mastercard AXA Group de todos estos ya hablamos en otros momentos Digital Corners Grupo toda esta gente que en su momento lograron no solamente tomar el control sino silenciar a todos los demás y cambiar el discurso dominante creo que algo de eso hay no digo que sea lo único pero no es solamente la astucia de esta gente y la capacidad para llevar adelante estos operativos yo creo que también lo que ocurre es que es muy fácil convencer al común de la gente que pasó por un sistema educativo como este de que algo que no cierra por ningún lado en realidad cierra porque lo dice alguien que parece una autoridad que tiene una barba larga y anteojos porque estas son las cosas en que la gente se fija cuando no cree en su propia capacidad para hacer una evaluación racional si una persona no sé habla difícil listo debe saber más que yo o debe tener razón pon él todas esas cosas que mencionábamos la vez pasada si el tema del pensamiento crítico versus el que se deja llevar por cualquiera lo que decíamos antes seguir a la manada es parte de eso de no haber adquirido capacidad para el pensamiento crítico la dependencia de la aprobación de otros la supresión de la curiosidad de la iniciativa de la capacidad para cuestionar a una determinada autoridad pero a esto se agrega algo fundamental que es el analfabetismo económico esto es algo que no creo que sea casualidad todos salen del secundario incluso de la universidad siendo analfabetos en cuestiones básicas de economía sí Luis no no que hace unos días estaba leyendo uno de los capítulos finales de la economía explicada a mis hijos de Martin Krauss lo nombré la otra vez y justamente estaba hablando de las fallas de la democracia porque no no hablaba de estas cosas electorales y precisamente mencionaba el costo de informarse el tiempo que eso implica etcétera entonces al final muchas personas simplemente tienden a precisamente fijarse en esas cosas que están mencionando o a delegar sus decisiones a la narrativa si este grupo elige tal cosa entonces yo repito tal cosa yo voto tal cosa etcétera porque es un costo mucho menor cuesta mucho menos ser un ignorante y si no se ve no se ve el hecho de informarse y educarse e investigar como una inversión como algo que después te va a dar frutos no no si si incluso se desalienta si si digo digo que por ahí se puede conectar por lo menos en alguna medida digo no no atribuyamos todo al poder de esta gente también hay debilidad de este lado y sobre todo el hecho de creer y ellos cuentan con eso y ellos cuentan con eso claro si 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 creer en la estructura o la forma de comportarse de la política como hablaba aquella vez Paul Stork la política es todo cuando en alguna en el universo que sea cuando hay alguien que se dedica a organizarlo de forma política eso es más creíble como que tiene más peso entonces la gente va ahí y bueno y pasan estas cosas hay un montón que se comportan de esa manera y ahí tienen las consecuencias Paul Stork bueno si quieren vean el episodio porque no quiero meterme ahí vamos a vamos a estar un rato largo pero si el tipo básicamente decía lean ciencia política viste ciencia política en definitiva lo que está hablando es de estrategias que no tienen que ver el tipo no está nunca planteando a ver quién tiene razón acá lo que está planteando es quién es más astuto a la hora de imponer su voluntad bueno eso no es lo mismo quién es más demagogo quién se comporta mejor como un político a ese van a seguir ya sabemos que eso existe pero acá lo que nos interesa es decir por más que vos tengas toda la voluntad del mundo si tu proyecto político es económicamente inviable y bueno va a colapsar el que está interesado en el largo plazo no está interesado exclusivamente en la política pero lo unía con esto que vos estabas diciendo de las fallas del sistema educativo como tal que una de las cosas que se se fomenta mucho es ver todo desde el punto de vista de la política no desde los argumentos y acá hay otra cosa vos fíjate que ya después de ¿cuánto? 8 o 9 años no sé todavía hay gente que cree que la Lightning Network puede funcionar ¿qué es lo que te dicen? a vos decís no, mira esto esto no puede funcionar no, no puede funcionar no es no funciona no puede funcionar que son dos cosas distintas ¿sí? porque no funciona porque decir bueno, falta todavía vendrá el super developer 18 meses más 18 meses más falta un upgrade vos no sabés lo que se viene no, no, no puede funcionar lógicamente no puede matemáticamente no puede funcionar cosa que venimos diciendo hace casi una década bueno ya cansamos a todos ¿qué es lo que te dicen? en definitiva lo que te dicen es vos no te sometés lo suficiente digamos acá falta voluntad llaman a someterse a el líder falta entrega falta altruismo faltan nodos hogareños sí no, pero en serio es verdad, es verdad me río pero me río por no llorar falta que vos te sacrifiques lo suficiente y si no está funcionando adecuadamente porque la gente es la que falla el líder no puede fallar el líder es infalible es un poco esto la gente que cree que Bitcoin BTC puede funcionar nunca se detiene a pensar estas cosas de las que nosotros hablamos a menudo nunca pasan por su cabeza y hay un montón de gente que todavía cree que este modelo el modelo de Blockstream para BTC puede funcionar de vuelta esto tiene un costo podés ignorarlo si vos querés pero el costo ahí está entre las consecuencias de que BTC sea prácticamente inutilizable como moneda vos tenés una de la que poco se habla o incluso si se habla de eso te dicen bueno sí, es lo normal no, negro no es lo normal es lo contrario a lo que proponía Satoshi ¿qué es? que la gente deje las monedas en el exchange ¿por qué? porque si es tan caro moverlas entonces bueno en el momento en que yo preciso no sé hacer un intercambio ya las tengo ahí no tengo que moverlas imaginate si tengo que hacer un par de transacciones y eso me cuesta el equivalente a 100 dólares ahora y ya está las tengo en el exchange ¿qué significa esto? ¿a quién le sirve? ¿quién puede estar a favor de esto? dejar tu dinero en custodia no tenerlo realmente con vos ¿y quién puede estar interesado en que vos no tengas las monedas en tu poder? y acá volvemos a ¿quién está detrás de...? o sea hoy cualquier similitud con el sistema bancario pero no es pura coincidencia hoy BTC es lo que nosotros llamamos una company coin totalmente no se diferencia se diferencia por la dimensión se diferencia por la escala del fraude pero es una company coin en el sentido que sirve a una compañía en este caso a la compañía que se adueñó de la moneda ¿sí? ¿y a quién sirve esta compañía? a los que la financian ahora ¿cuál es el problema con las company coins en general? están diseñadas para el beneficio de la compañía que las crea muchas veces incluso que las emite y se queda o se autoadjudica el grueso de la masa monetaria ¿cuál es el negocio de estas compañías? vender un relato no es un producto útil sino un relato atractivo esto es lo que funciona por lo menos en el corto plazo digo esto porque si les interesara la utilidad simplemente habrían comprado bitcoins en su momento y habrían contribuido al desarrollo a la infraestructura ya está cada vez tenés un producto que es cada vez más útil pero sí el precio es que vos no lo controlás te tiene que importar algo más que el beneficio económico en el corto plazo y solo para vos el tema es que hay cosas que no se pueden comprar estas compañías pueden joder a mucha gente en el corto plazo pero digamos no se pueden comprar si se puede llegar a secuestrar por un tiempo pero a la larga todo esto se pierde uno es la infraestructura o sea la infraestructura tiene que estar siempre tiene que estar mantenida tiene que haber gente motivada para mantenerla tiene que estar adaptándose continuamente o sea eso no es algo que se puede simplemente comprar esto es como invadir un territorio y decir bueno sí me quedé con las vías de los trenes está bien pero si no circulan trenes no te sirve de nada a la larga si no hay actividad económica eso se pierde la comunidad tampoco se puede comprar eso gente que quiere hacer una fortuna especulando con esto eso no es una comunidad esa gente desaparece en el momento en que el precio se le viene en contra desaparece van a comprar otro exactamente el próximo scam otro mono que fuma otra cosa que no se puede comprar el efecto de red y me refiero al efecto de red basado en usuarios en Wino porque el resto también desaparece los que generan el efecto de red son los propios usuarios en este caso los que tienen su propia red y las usan otra cosa que no se puede comprar la amplia distribución esto es una gran ventaja de bitcoin me refiero a la versión original la distribución tiene una larga historia y no es arbitraria a diferencia de la mayoría de las company coins acá yo traje un ejemplo reciente que es algo que me llamó la atención porque es como que dibuja el típico arco vital de una company coin no se escucharon hablar de los mons vos por ahí Luis es una moneda que fue creada para reddit para asignar puntaje a los comentaristas que se yo bueno una cosa así la cuestión es que la gente empezó la gente bueno reddit es una gran plataforma era algo así como la tesis de inversión y si esta va a ser la moneda de reddit entonces esto la va a romper hay que invertir en esto y la gente invertía hay mucha gente que puso prácticamente todos tus ahorros en esta basofia y que es lo que pasó en un momento no les voy a leer la noticia pero me causó gracia algunos comentarios quiero leerles sacaron la noticia de que bueno que por cuestiones no se ver sometieron ni siquiera hablaron de algo regulatorio aunque es probable que tenga que ver con eso no querían meterse en problemas pero bueno esto no va más y toda la gente quitaron de circulación los mons no se si los quitaron de circulación porque siguen ahí pero ya no lo van a no lo van a permitir en la plataforma perdió sentido y la gente estaba furiosa imagínate gente que había invertido en esto porque era el futuro y que se yo entre los comentarios a esta nota en la cual se le informa a la gente que los mons ya básicamente después de esto el precio se desplomó en un 95% y un mons acabo de comprobar dice acabo de comprobar el precio y un mons es igual a un mons o sea que tranquilos porque está bien hay paridad el precio se desplomó estaba preocupado ya y otro dice acá me encanta bueno no se los leí pero habla de como para suavizar el golpe habla de sun setting como no que lo van a dar de baja sino que lo van a ¿cómo será? a crepuscular sería una cosa así me encanta el uso del término sun setting muy buena incorporación muy buena incorporación al diccionario corporativo usan como eso es eufemismo para que no se note lo que realmente están haciendo bueno fue todo un escándalo quedó en nada simplemente no sé por ahí ahora Luis si vos te fijás el moon por alguna razón subió el precio igual esto es completamente irracional puede pasar cualquier cosa pero digo este es el peligro con las company coin así como de golpe aparecen con bombos y platillos y con supuestamente gran respaldo así también desaparece ¿y qué es lo que sí queda? quedan los proyectos que tienen una utilidad que tienen un un propósito de qué te sirve que aumente el precio si después vos por ejemplo en el caso de BTC no vas a poder mover tus monedas porque hay muchos que no pueden no pueden literalmente no pueden mover no es que no quieren moverlas porque el precio es alto porque son tarifas que te inmovilizan las monedas por ahí es más más lo que tienen que pagar tarifas que lo que tienen en su billetera para mover exactamente entonces ¿de qué te sirve que el precio suba? si después tenés que usar custodios así forzosamente ¿de qué te sirve que el precio suba? si tenés cero privacidad también porque para tener privacidad tenés que poder hacer transacciones necesitas un volumen interesante de transacciones y necesitas que esto la mezcla sea económico bueno también entonces le estás quitando en realidad utilidad aún si en el corto plazo el precio sube y el precio actual de BTC ¿en qué se basa? te pones a pensar exclusivamente en si lo vemos de un lado es de la creencia de la gente del otro lado de la propaganda no se basa en la utilidad ¿qué es lo que explica el dominio actualmente de BTC? ¿es el apoyo del establishment? es el ticker que es por lo que lucharon a muerte y es la ignorancia de la mayoría mirá si no lo que es el top 10 15 de monedas ahí tenés meme coins company coins stable coins es una payasada pero bueno esta es esta es la realidad actualmente y hay algunos algunos plantean que esto en alguna manera es necesario o sea vos tenés que estos son los cínicos que te dicen que tenés que aliarte al esto al cártel bancario porque es como un atajo o no como un atajo es como la manera de lograr que haya una amplia adopción y tenés que bancarte esto si en el corto plazo no te queda otra yo creo que es justo al revés esto es lo que hace imposible la adopción genuina esto no hay que aceptar que no puede ser fácil no puede ser fácil porque fijate contra los intereses de quien estás estás yendo si fuera fácil bitcoin mismo no habría sido necesario no sé si se entiende o sea habría triunfado paypal que era lo que querían los de paypal al principio darle libertad para elegir moneda a la gente bitcoin vino a dejar obsoleto el modelo de paypal y no a copiarlo no se aprendieron esas lecciones la de paypal y luego la de egold y similares o sea si pueden si vos sos una amenaza y pueden te van a destruir estas son las lecciones bueno voy entonces a los porque prometí los cinco futuros prometiste cinco escenarios y no nos estás dando los cinco escenarios ahí va quiero decirles por qué viste a la gente esperando todo este tiempo más vale que sea algo bueno uno 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 de los de los escenarios es que si dentro de los próximos quince años venezuela recupera el esequivo mi hija se va a llamar Guayagnis esequimar nombre más venezolano imposible imposible más venezolano que eso este a veces yo porque vos vos me decías espero que sean es que no son ni buenos ni malos es pura lógica ya vas a ver por qué y y quiero que esto sea ilustrativo porque estoy cansado de argumentar bueno cerremos todo estás cansado de argumentar no no digo no es que estoy cansado de argumentar dejame explicarte lo que digo es que a veces cuando vos tenés un buen argumento no porque sea tuyo sino que vos lo expresás para algunas personas es clave pero para la mayoría es como que no no es tan poderoso como la evidencia empírica sobre todo si es algo flagrante si vos decís no mira el socialismo no no puede funcionar porque imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo versus socialismo mira las cosas cadáveres exactamente fosas comunes kilométricas bueno eso por ahí es más gráfico claro y para mucha gente por ahí empiezan por ahí che por qué pasa esto por qué muere tanta gente bajo el socialismo real si así llamado bueno qué es lo que cuáles son estos estos cinco digamos cinco caminos posibles por ignorar a Satoshi Nakamoto el primero capacidad on chain capacidad en la cadena de bloques queda permanece limitada artificialmente así como ahora pero con tarifas bajas qué es lo que está pasando aún con estas tarifas siguen siendo bajas según dicen los mismos partidarios de este modelo 50 dólares 40 50 dólares no es suficiente y tienen razón porque si vos limitas el número de transacciones necesitas tarifas mucho más altas a la larga entonces si sigue pasando esto que suben las tarifas pero después vuelven a bajar y esta dinámica la tenemos durante meses años vamos a tener una red vulnerable ¿por qué? otra vez tenemos que explicarlo porque los mineros a la larga van a depender de la actividad económica de la red no de las nuevas monedas si vos decís esto por supuesto te van a tachar de anti-bitcoin no podés advertir esto porque te van a echar de todos lados pero es la verdad expliquemos por qué para el que no sabe porque la recompensa por bloque hallado cada cuatro años disminuye a la mitad hasta desaparecer con el correr de los años va siendo cada vez menor entonces la ganancia de los mineros va dependiendo cada vez más de las tarifas por transacción que de los bloques que encuentran no podés hacer depender el sistema de algo que va a desaparecer simple vamos al al dos capacidad on-chain limitada artificialmente pero con tarifas altas supongamos que las tarifas son altísimas en este caso tenés un uso que es exclusivo para si es lo que quiere Saylor que él dijo que las tarifas eventualmente van a ser el equivalente actual a un millón de dólares o cosas así o más bueno sería de uso exclusivo para billonarios o multivillonarios y gente que tiene no sé miles de millones de dólares pero aún así aún así si es para tan poquita gente no vas a tener suficiente presión como para que las tarifas suban tanto poner que lo usan que ellos bancos centrales exclusivamente que es esto que imaginan la gente de BTC y gente que tiene miles de millones de dólares igual si vos podés pagar menos y no te digo siquiera te estoy hablando de que se vayan a otra red dentro de la misma red bueno esperás un poco a que bajen las tarifas o sea que nunca vas a tener tarifas de decenas o centenares de miles o millones sostenidas en el tiempo con lo cual estás en la misma situación de una red vulnerable por otra parte tenés una red que es inútil para casi todo el mundo no solamente vulnerable sino que además es inútil por supuesto acá es donde viene la ovejita a decir ah pero lightning lightning net tú no sabés que existe lightning net que es una maravilla a ver chicos vamos de vuelta y por última vez para usar lightning tenés que como mínimo hacer dos transacciones on chain y si la tarifa es de 100 mil dólares vas a tener que pagar 100 mil dólares después otro tanto y si la tarifa es de 5 mil dólares vas a tener que pagar eso o sea que esto no lo resuelve para entrar y para salir tenés que hacer como mínimo una transacción en chain probablemente más porque después tenés que rebalancear canales o sea esto es una pesadilla en todo momento y lugar lightning no resuelve nada y si vos decís no pero yo no voy a pagarlo porque yo estoy usando una billetera que me lo resuelve bueno eso se llama custodio y si vos lo decís que te van a decir que sos anti bitcoin prepárense le digo a la gente que por ahí no sabe lo que le espera vamos al 3 lightning network funciona mágicamente supongamos 10 puntos todo así en forma descentralizada y además como ya están todos a bordo de la lightning porque funciona tan bien no hace falta pagar tarifas para la transacción en chain ya prácticamente nadie la hace porque podés operar directamente en esa segunda capa de vuelta tenés una red vulnerable porque no estás pagándole a los mineros que te van a decir si vos señalás esta obviedad anti bitcoin sí ténganlo en cuenta porque van a tener que enfrentarse a la turba acá bueno yo copié un montón de comentarios la gente que está usando lightning le prometieron que lightning resolvía los problemas de btc y están teniendo exactamente los mismos problemas están todos a la puta hay miles miles de comentarios y también debe haber muchas más personas que no lo comentan pero están sufriendo no me voy a poner a leer esto pero bueno en fin hay una en particular ¿te acordás? Moon esa billetera Moon que antes te decían usa Moon pero no te preocupes no te metas en problemas usa Moon que es fácil y que además es autocustodial y que qué sé yo bueno resulta que en este momento le están diciendo a la gente no uses Moon no seas boludo ¿por qué? y porque Moon antes cuando vos tenías tarifas bajas on-chain relativamente bajas Moon podía disimular el costo de la Lightning Network ahora con las tarifas en los niveles que están todo movimiento que vos haces ahí se hace caro complicado claro ni hablar si querés si querés retirar claro pero no estoy hablando solo de retirar por esto del rebalanceo claro el tema de los canales también o sea de golpe te dice no si querés hacer esta transacción tenés que pagar 30, 40, 50, 60 dólares entonces ahora no Moon no lo que lo que sí ahora está como bien visto es usar directamente billeteras custodiales antes te trataban de boludo porque usabas custodios ahora es al revés te tratan de boludo si no usas custodios esta es la nueva chicos así que sepan que sepan de qué se tienen que reír y de qué no porque esto cambia 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 con el tiempo vamos al 4 inflación ah sí también esta es otra cosa que en algún momento te dicen no qué inflación pero cómo si Bitcoin está completamente blindado son 21 millones no sabías Marcelo que son solamente 21 millones ¿de dónde sacaste eso? ¿por qué? ¿por qué quieres asustar a la gente? bueno lo dijo lo dijo Peter Todd lo dijo Peter Todd lo repiten otros eventualmente es muy probable que ocurra ¿por qué? de vuelta porque como los mineros no van a tener suficiente ingreso porque está limitada la escalabilidad y no hay suficiente actividad económica a la larga recuerden no estamos hablando de nuevas monedas sino de las monedas obtenidas vía tarifas entonces lo que están proponiendo la gente la solución que plantean el problema que ellos crearon es seguir emitiendo monedas la gente de Bitcoin BTC romper el límite de 21 millones inflación ¿qué va a pasar entonces? tenés inflación ok pero la capacidad de un chain que es la limitación artificial de la capacidad de la cadena que es el origen del problema sigue limitada entonces tenés una moneda que sigue funcionando mal y además que tiende a depreciarse porque tenés inflación arbitraria y eventualmente hasta descontrolada porque esto empieza como siempre y vamos a imprimir un poco más por de vuelta un poquito de inflación no le hace mal a nadie de golpe tenés 200% porque además se entra en una espiral sí, está bien los mineros van a recibir más monedas pero nada te garantiza que esas monedas van a retener su valor entonces entrás en esta lógica inflacionista los mineros van a cambiar sus BTC por monedas probablemente que retengan mejor el valor van a seguramente proponer más inflación para paliar los efectos de la inflación esto ya lo conocemos hasta que eventualmente cae el poder de cómputo y pues los mineros huyen de la red tenés una red obviamente vulnerable pero no lo podés decir porque si no te van a llamar anti-Bitcoin y eso es muy feo se siente muy mal cinco esta es otra posibilidad improbable pero permitir que la capacidad de procesar transacciones de la red aumente con el progreso tecnológico esto es lo que proponía Satoshi decía esto nunca llega a un techo la escalabilidad ahora que pasa si vos propones eso estás proponiendo un fork ¿sí? ¿qué pasa si vos propones un fork? y del otro lado tenés a Blockstream ¿quién se va a quedar con el ticker de BTC? bueno ellos se van a quedar con el ticker el otro va a tener que empezar de cero y volvemos a 2017 si vos sos en ese momento vos sos partidario de la versión de BTC que escala que te van a decir sos anti-Bit anti-Casher claro en este caso no sé ni cómo se va a llamar pero sería lo mismo y el otro día preguntaba es una buena pregunta en Telegram ¿qué pasa si en la desesperación en el futuro deciden copiar todo lo que hizo Bitcoin Cash? mi respuesta fue ¿por qué habrían de hacerlo? ¿qué ganan con todo lo que invirtieron en esto? no van a permitir que BTC escale no van a permitirlo por la misma razón que no lo permitieron hasta ahora ¿qué es lo que cambió? ¿por qué en algún momento van a cambiar de opinión? esto va en contra de sus intereses ¿qué interés puede tener Mastercard? esto es lo que yo le preguntaba Mastercard por ejemplo que es uno de los que financió a Blockstream en que Bitcoin escale ¿de qué le sirve? no no le sirve entonces Mastercard se va a encargar de que Mastercard no solo Mastercard ¿sí? de ¿qué? de seguir financiando a Blockstream y esto mucha gente no lo sabe Mastercard auspicia conferencias de Bitcoin BTC si no te estalla la cabeza con esto ya está estás perdido ¿de qué otra manera se explica esto? BTC le sirve a Mastercard estoy poniendo a Mastercard como un ejemplo nada más no es ni siquiera lo peor que está de lo que está detrás de Blockstream entonces el propósito en definitiva de esta gente es que BTC nunca escale para que nunca llegue y en lo posible que ninguna cripto escale ninguna cripto descentralizada basada en las ideas de Satoshi Nakamoto escale para que no llegue esa segunda era en la cual los mineros pasan a depender no ya de las nuevas monedas sino de la actividad económica on-chain porque ese es el momento en el que ellos pierden el poder ¿sí? cuando los mineros se dan cuenta de que más les vale fomentar la escalabilidad porque si no pierden su negocio y esta idea de que se puede llegar a ser una moneda de reserva que no escala es otro disparate porque esto es lo que te dicen no hace falta no hace falta que vos la uses no hace falta que sea una moneda así como de uso cotidiano no hace falta que sea moneda en definitiva lo que te están diciendo ¿no? pero lo cierto es que sí hace falta si hoy el dólar es moneda de reserva es en gran medida porque vos la podés usar para otras cosas no solamente para grandes transacciones entre instituciones gigantescas cualquiera lo puede usar para lo que quiere y a medida que se va limitando eso porque KYC porque anti-money laundering lo que sea va perdiendo sus cualidades y va minando su condición también de moneda de reserva ¿sí? ¿no ves? esto la idea de Satoshi Nakamoto rompe con este planteo de por un lado tenés una moneda como de reserva esto del patrón oro ¿no? y después tenés al que emite contra esa reserva patrón oro o patrón lo que sea ¿por qué eso es un problema? porque dependés de la buena voluntad del emisor esto es lo que justamente bitcoin supera no hace falta un emisor si es reserva lo es porque también lo podés usar para lo que vos quieras no es que por un lado tenés la reserva y por otro lado tenés lo que emite ¿sí? el que tiene esa reserva para que vos uses ¿sí? pero bajo control de esa institución ¿se entiende la diferencia? gracias a Satoshi Nakamoto podríamos en el futuro tener una moneda que es a la vez de reserva si vos querés porque la necesitan muchas grandes instituciones sean gubernamentales o no y la usa cualquiera en cualquier momento sin tener que depender de un esquema de emisión ni de intermediarios forzosos ni de custodios que te imponen ¿ya? bueno quiero cerrar diciendo por qué para mí esto es importante es decir hay mucho en juego porque tenemos dos escenarios de vuelta ¿sí? se abren dos futuros posibles y uno es el mejor logramos la adopción yo no te digo una adopción total pero sí significativa globalmente del efectivo electrónico P2P y el otro terminamos todos en una especie de gran gulag usando CBDC las monedas digitales de los bancos centrales sin siquiera tener la opción horrible de efectivo estatal ¿sí? pero a ver si se entiende la gravedad de esto son dos mundos que es este segundo escenario esto significa que vos un abismo entre los te excluyen de la economía con el click de un mouse por cualquier motivo en cualquier momento todos están en peligro incluso si vos consideras que vos estás en buenos términos en el gobierno de turno buen ciudadano estás bien sí, sí después ese gobierno puede cambiar las cosas pueden cambiar la tecnología ya está pueden literalmente bloquear toda interacción económica pueden matarte de hambre porque en definitiva es eso y todo legalmente legalmente y sin que puedas defenderte de ninguna manera no podés apelar a ningún recurso en el momento que te bloquea ¿cómo haces? para defenderte que es cosa que a veces pasa incluso ahora si vos no tenés efectivo tu cuenta bancaria queda congelada ni siquiera podés pagar a un abogado para defenderte esto es algo que ya vimos varias veces a lo largo de la historia pero ahora podría imponerse de manera mucho más eficaz que a nivel global la pregunta es ¿la gente va a despertar a tiempo? yo no sé BCH Bitcoin Cash es una apuesta a que sí al instinto a que va a prevalecer el instinto de supervivencia por lo menos de una masa crítica de seres humanos lo suficiente como para que no tengamos que vivir una nueva hecatombe como vivió buena parte de la humanidad a lo largo de por lo menos de buena parte del siglo XX señores vamos a cerrar acá este episodio una vez más un episodio largo pero jugoso en mi opinión pongan sus likes dejen sus comentarios síganos y Luis ¿querés decir algo más? no que pongan sus Moons en Steak para ver si mi hija se va a llamar Guyagni Esekimar o si se va a tener otro nombre tengan un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene